¡Adiós! Buenos días, desde Sosublay, aquí en Namibia. Estoy ahora mismo con Gonzalo para hacer algo muy importante, que es sobrevolar el desierto más antiguo del mundo. Con helicóptero. Oh, sí. ¿Qué es tu nombre? Hannes. Buenas noches de conocerte. Buenas noches de conocerte. ¿Vas a llevarnos? Oh, sí. Vamos a divertirnos. Vamos a ir a Sosublay, Sosublay, Dune 45, y luego vamos a volver a Elam Dune. Vamos a tener divertido. Está abiertas, ¿no? Abiertas, sí. Abiertas. Nos vamos. Nos vamos. Hemos empezado este viaje muy bien, subiéndonos al helicóptero. Albert, totalmente subiste. Pero, como no cabíamos los cuatro en helicóptero, hicimos dos helicópteros diferentes. ¿Qué te pareció, Albert? ¿Lo disfrutaste? Me gustó mucho la experiencia, pero estaba acojonado, tío. El helicóptero no tenía puertas, íbamos como con los pies colgando. Es verdad que lo de sacar los pies daba un miedo que te caigas. Era muy inseguro porque era un cinturón de coche. Y sacas los pies y el viento te hace... Otros helicópteros llevan como un arnest, como más complejo, por eso era un cinturón de coche normal. La verdad que parecía que te ibas a matar. Pero muy, muy recomendable. Empezamos el viaje ayer, esto no lo grabé. Llegamos al aeropuerto de Windhoek, que es la capital de aquí, de Namibia. Hicimos tres horas de coche hasta que llegamos a esta zona, al desierto de Namib. Es el desierto más antiguo del mundo. Sí. Así que esta mañana lo hemos sobrevolado y ahora vamos a continuar con el road trip. ¿Nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Ahora subiremos un poco más al norte, a la costa de Walvis Bay. Está a unas tres, cuatro horas. Es básicamente donde este desierto se une con el mar y hay dunas preciosas al borde del mar. Y está lleno de focas, así que vamos a ir allí a ver las focas y a ver los paisajes preciosos de este país. Y por cierto, agradecer a Gondwana Desert Lodge, que es este hotel tan maravilloso en el que nos estamos quedando algunos días. Porque otros días vamos a dormir en la tienda de nuestro coche. Aprovecho este momento para enseñaros nuestro querido coche. Cuatro por cuatro. Lo hemos testeado ya bastante bien por aquí porque casi todas las carreteras son de tierra. Ahora veréis un poco cómo es el país. Y tenemos dos tiendas arriba para dormir los cuatro que somos. Está muy guay porque tenemos cinco plazas y detrás una pica para dejar todas nuestras cosas. Ahora mismo... Bueno, ahora está un poco... Ahora mismo lo que hay. Aquí es la comida, las sillas, los sacos de dormir, la rueda de recambio. Tenemos nevera también. Sí, nevera. Y ahora vamos a dejar las maletas. Aquí tenemos Namibia. Aquí tenemos el Atlántico. Situación actual. Estamos... A ver si notas dónde estamos. Estamos... Estamos aquí. Estamos aquí. Y esto es el desierto, por eso aquí no hay nada. Y nos dirigimos a Walvis Bay. Tenemos unas cuatro horas. Yo creo que habrá unos 400 kilómetros o así. Perfecto. Es muy loco porque aquí las autopistas no están asfaltadas. Entonces la velocidad máxima es 80. Y no se puede correr mucho. Básicamente son caminos de tierra todo. Sí. Ya estamos todos en el coche. ¿Aló? Aún no te han visto la cara. Espérate. Ahí estamos. ¿Y Santi? Santi no está. Santi siempre llega al último, tíos. No sé cómo lo hace. Qué bien no tener ese tipo de humillaje. Y aquí tenemos a Santi. ¿Qué tal? ¿Ready? Muy ready. Acabo de perder los airpods, no aparecen. Siempre tiene una excusa para llegar al último, no os preocupéis. ¡Nos vamos! Let's go. Hostia, creo que nos hemos equivocado. Es para la otra banda. ¿En serio? Sí. Aquí bro. Perfecto. Solucionado. A ver, muévelo un poco. No parece, pero no. Vale, las rocas de Namibia suenan a metal. Si alguien sabe por qué, dejadlo en comentarios. Gracias. Parada técnica para comer. Unas beans. Así que nada. Me las voy a comer así. Situción actual. Bueno, hemos llegado a las dunas. Hemos intentado hacer la primera subida. Por suerte, podemos ir hacia atrás. Bueno, a Ale nos hemos quedado clavos un poco. ¿Quieres que le ve un poco para donde? Mira, este es el terreno con el que estamos jugando. Es para atrás. Hay que empujar. No, sí. Ve para atrás y ya está. Empujar. No va para atrás ahora. Posa la L. Posa la L. No creo que lleguemos a nuestro destino, la verdad. Jajajaja. Cajo de la puta. Ay, Dios santo. Hay una pala, eh. No, pero no hace falta pala aún, ¿no? Empujamos un poquito. Pon las ruedas rectas. No, no, no. No, para el otro lado. Dale, dale. ¡Dóna Linois! Nuestra intención era hacer bastantes kilómetros por las dunas. Así que esto pinta muy mal. ¡Vamos! Problemas difíciles, soluciones rápidas. Hemos conseguido ir por las dunas, pero nos hemos equivocado de camino. Nos hemos cruzado con unos pescadores que nos han dicho que es por aquí. Que sigamos estos pescadores. Eran pescadores y tenían entre 900 cañas adelante. Pensaba que eran antenas parabólicas. Vamos a seguir a esos y a ver dónde acabamos. Y tenemos que conducir por la playa. Hemos mirado las mareas para que no nos suba el mar y nos quedemos ahí enganchados y perdamos el coche. Así que en principio todo va a ir bien. No hay mucho que explicar. Tenemos mucho peso y nos hemos quedado hundidos a la primera. Así que nada, vamos a empujar. Tres, dos, uno. Ah, se mueve pero muy poco, tío. Para, para, para. Va rápido, Albert. Si ya no está hundida la rueda. Podéis ir haciendo con la mano, eh. Yo sé dónde está, eh. Yo sé dónde está. Hola. Ya vamos media hora acabando. Aún no lo hemos intentado y han venido a ayudarnos, parece. Pero es que ellos van muy como si nada y nosotros íbamos fatal los 40 metros que hemos hecho. De la asorradura. ¿Cuál es el problema que piensas? Las ruedas... Es quizás demasiado difícil. Sí, más difícil. Vale. Nos ha dicho que contemos hasta 20 para desinflar las ruedas. 9... 10... 11... 12... ¡Va! 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 ¡Se ha partido la cuerda! ¡Va es voca! ¡Asun saludo! ¡Va! 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 ¡Vámonos! ¡Demasiado gas! ¡Demasiado gas! ¡ĄAtán, druardan! Sigue, 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 sigue! Sigue... ¡Да then! ¡Elbret! ¡Sí, empujad, empujad! Lo tengo Creo Creo que lo que nos pasaba es que llevamos los neumáticos Muy duros Y hemos estado quizá un minuto deshinchando cada rueda Pero ya está Yo creo que de aquí hemos salido Con este fracaso Terminamos el día de hoy Porque si iban a ser como 16 kilómetros Por arena así Era imposible, hemos hecho 100 metros Así que nos vemos mañana Buenos días Hoy nos hemos despertado animados otra vez Y hemos venido a ver las focas Que hay como millones de focas aquí Mirad esto Todo eso son focas Y en el agua, mirad que pedazo de olas Mira que olas Están las focas surfeando las olas Es super heavy Si, ahí hay una fiesta parece No os voy a mentir, en parte tenía La esperanza de que se pudiera surfear aquí Pero es que está tan lleno de focas Que es imposible Pero es que mirad esto ¡Guau! ¡Dios! Está guapito Es perfecta la ola Ahí hay otra foca Mira, mira, una foca Y Santi Albert ¿Has estado en un sitio que huele a peor alguna vez? Sí, en Marruecos ¿En Marruecos? Hay unos... No me acuerdo cómo se llaman Lo usan para hacer telas y pieles Huele fatal No sé, aquí huele muy mal Es que está lleno de cagadas Y está lleno... Bueno, lleno tampoco Pero hay focas muertas Entonces, en general Apesta Ahora, antes de volar el dron Quiero contar un poco Cómo está siendo el viaje a Namibia Porque es bastante especial Yo nunca había viajado a un sitio así Y es que En todo lo grande que es Namibia Que es prácticamente el doble que España Solo hay dos millones y medio de habitantes Entonces, no hay pueblos por las carreteras No hay gasolineras No hay internet Porque nadie vive Y tampoco hay turistas, la verdad Hemos ido a sitios que pensábamos Que iban a estar llenos de gente Y no había nadie Así que bueno Dicho esto Voy a volar el dron Y luego vamos a hacer dos horas y media de coche Hasta el siguiente spot Hemos llegado a nuestro destino de hoy Estamos en Spitzkope Y vamos a montar todo el campamento Tenemos ahí las dos tiendas Y las vamos a desplegar Aquí en Namibia Concretamente en Spitzkope 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 Eh, pero Chicos, os voy a enseñar Las mejores vistas de todas Acércate Julia Te echo de menos Ya está atardeciendo Santi y Gonzalo están por allí A ver que os enseño Están Por allí Que hay un arco Haciendo fotos Y Alberto y yo Estamos disfrutando De este precioso atardecer Porque es que está precioso, eh No me digáis que no Muy bonito Yo creo que es de los mejores sitios Donde he acampado Literal, eh 100% Es la polla Vamos a hacernos un fueguito ahí Y a cocinar Habíamos planeado hacer arroz con verduras Y salsa de soja Y hemos comprado las verduras Hemos comprado la salsa de soja Hemos comprado el aceite de oliva Y se nos ha olvidado el arroz Tenemos Pero tenemos latas Tenemos latas La verdad que vamos a cenar Verduras con esto O con garbanzos seguramente Y no va a estar mal Pero apetecía mucho, mucho El arroz De momento Voy a enfocarme En encender el fueguecito Tenemos fueguito Hola, vlog Hola, canal Ha llegado la hora De cenar Y despedir el video Buen apetit Nos despedimos desde Namibia Con estos burritos que nos hemos hecho al final Tengo una lata de black beans Tiene muy buena pinta No es porque lo haya cocinado yo que lo digo No hay nada Así que Yo os pido Con una recomendación De venir a Namibia Porque la verdad es que Es de los viajes más guapos Que he hecho en mi vida Sin turismo Y bastante diferente A cualquier otra cosa que haya hecho Yo creo que es lo guay De estos destinos Son 100% salvajes No, no Y recomendable un 4x4 Para poder ir por todas partes Que, bueno Por todas partes tampoco Ya lo habéis visto Pero por la mayoría de caminos Para poder llegar A todos los spots En el siguiente vlog Lo más seguro Es que hagamos safari Vamos a ver muchos animales En el norte de Namibia Y iremos a visitar Alguna tribu Y por cierto A veces me preguntáis Que si utilizo Algún seguro de viaje Y ahora que me sponsorizan Puedo decir que sí Utilizo un seguro de viaje La verdad es que ya lo usaba antes Algunos lo conoceréis Es chapka Es un seguro de puta madre Porque cubre deportes extremos Como surf y buceo Y tengo un código de descuento Para vosotros Voy a ser 7 Y os dejo también El link en la descripción En principio Si vais desde el link Ya tenéis el código de descuento puesto No lo necesitáis Pero por si algún día Entráis desde el otro link Voy a ser 7 Ahora sí Adiós Chao Chao Chao